Ante incumplimiento de dotación, pagos y despidos injustificados por parte de la empresa Aseo del Norte, nace un nuevo sindicato llamado Asurba, el cual también exige instalar una mesa de negociación lo más pronto posible para evitar un paro que afecte la recolección de residuos en la ciudad. Lo que queremos es que la comunidad sepa y esté enterado y hacer esta denuncia pública a raíz de que la compañía viene violando y violentando primero el tema de salubridad con los compañeros, con todos nosotros, donde venían entregando un par de guantes para el tema de recolección y todos los operarios, semanalmente, ahora vienen entregando un par de guantes cada 15 días, donde eso, mire que eso viene afectando la salud de los compañeros, compañeros con hongos en las manos, no es flores ni es perfumen lo que estamos recogiendo, lo que estamos recogiendo es basura, animales muertos, cuestiones, mejor dicho, que toda la comunidad sabe el tipo de actividad que ejercemos. Bueno, primeramente con el tema de la despidida de justa causa, un compañero relleno sanitario, Uber Díaz, que lo despidieron después de 10 años largos de estar ubicado de una patología sin justa causa, lo que le dice la empresa es que por terminación del contrato, tenían una patología que verdaderamente tenían que pedirle premios al ministerio para poder despedirlo. El otro tema es el tema de la dotación, donde venían dando dos dotaciones durante 20 y pico años atrás, cada tres meses, ahora están dando una sola dotación cada tres meses, cada cuatro meses, una sola dotación por operario, y nosotros somos los que damos la cara por la empresa ante la comunidad, ante el municipio, ante el mismo departamento, que sí, es departamental, esta empresa al cual está ejerciendo los servicios. Sí, mire, resulta y pasa que el tiempo, cuando nosotros firmamos contrato con la compañía del norte de Interaseo, eso nos dicen, y uno firma contrato quincenalmente, los 15 y los 30, resulta y pasa que el tiempo de pandemia para acá, la única empresa que no cerró fue esta empresa, y socializaron, hicieron una socialización que era por tres meses, ese pago que era mensual, y ya van más de dos años que se ha quedado, que era quincenal, y van más de dos años que ya se ha quedado mensual, cosa que ya cuando uno viene cogiendo el sueldo, ya el sueldo lo debe todo. Otra cosita que quiero que tenga la comunidad y la ciudadanía y los otros gremios sindicales que nos ayuden y queremos tocarle puertas, es al respecto de que a la fecha de hoy tenemos 20 días de constituir el sindicato Asurba, nació porque, vuelve a mente y digo que no veíamos que teníamos representación por parte de los trabajadores, hoy 20 días que tenemos que nació esta organización, la empresa a los dos días hábiles que le pasamos el pliego de peticiones, sí reconocieron el sindicato, la organización sindical, a los cinco días, posteriormente esos cinco días después, sería instalación de la mesa de negociación, el cual no llegamos a ningún acuerdo porque la empresa no quiere, estábamos pidiendo que sea el Ministerio de Trabajo que sea garante y que de pronto medie por parte de los trabajadores, que no haya una vulnerabilidad por parte de los trabajadores y no fue posible, según el Código Sustantivo de Trabajo del 486 en adelante, dice las normas y las condiciones en las cuales los empleadores deben sentarse con la organización sindical a negociar el pliego de petición. ¡Gracias!